Mirá Gimnasia, para acá, para allá, Miguel, vuelve y va. Recién ahora se va arrimando la presión del equipo tucumano. Sin problema acá está el Farabelli. Farabelli. Ahí está Farabelli, pico más ola, está habilitado o no. Atención que va Gimnasia y vale, ahí está, vale, 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 gol. ¡Gol! Sí, 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 de Gimnasia. ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Se quedó la última línea de Atlético. Llegó primero Nicolás Mazola, lo grita Mazola. 24 minutos, a domicilio, gana Gimnasia, arriba el lobo. ¡1 a 0! Tan categórico como el presente de Gimnasia, esta jugada. Con un pase para habilitar a Mazola, que llega abierto, pero sobre todo quiero quedar en cómo corre el centro delantero para evitar caer fuera de juego. Fíjense, va a la par mirando a Mesa Brites, esperando el destino de la jugada. Y aquí pica y sale perfectamente habilitado. Gran asistencia Farabelli. Posterior definición de primera, con un toque sutil de Mazola. Excelente jugada de Gimnasia. Elaborada, pensada, diagramada. Ustedes mirán, sí, sí, es verdad. Esto se entrena. Poder evitar el fuera de juego y buscar un pase entre leñas. Excelente lo de Farabelli. Categórico lo de Mazola para el 1 a 0 de Gimnasia.